Desde hace unos meses el robo de combustible, conocido como huachicoleo, ha sido un dolor de cabeza para las autoridades mexicanas. ¿Qué es Hidalgo? En la ciudad de México también ya presenta este problema, pues ordeñan un ducto de gasolina a través de un panteón en la alcaldía de Azcapotzalco. TV Notas informó que esta práctica no es nueva dentro de este lugar de descanso eterno, pues el primer registro se dio en junio del año pasado, cuando algunos vecinos denunciaron en redes sociales que dentro de una tumba en el panteón de Santa Lucía se ordeñaba un ducto de gasolina, el cual pasa debajo de avenida Tecezomoc. Tras darse a conocer la tragedia de Tlahuelilpan, los vecinos expusieron a los medios locales que la situación del huachicoleo les ha causado una gran preocupación e incertidumbre, pues este tipo de acciones podrían ocasionar un accidente que termine en otra tragedia. Aquí en el panteón hace como medio año, encontraron que ordeñaban el ducto, y antes hubo casos iguales. Siempre nos dio miedo porque finalmente es un delito, pero ahora que vimos que las cosas pueden ser tan trágicas tememos por nuestra vida y patrimonio. Excelsior informó que este no ha sido el único caso de huachicoleo en la zona de Azcapotzalco, pues en junio del año pasado se localizó una toma clandestina en la colonia Tecezomoc y el 3 de octubre de 2017 se encontró otra en la avenida San Isidro. El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador AMLO ha reiterado su compromiso para enfrentar la práctica del huachicoleo, además de exhortar a través de todas las instituciones a que se evite seguir con estos actos delictivos. Poco les duró el gusto a los integrantes del gabinete del presidente arroba López Obrador barra baja a estar sentados durante las largas conferencias mañaneras. Hoy los volvieron a parar pic.twitter.com barraemsbrul32u, Ciro Gómez Leiva, arroba a Ciro Gómez L. Januari 23, 2019 con información de TV Notas Pásala, y Excelsior Fotos de Pásala, y Twitter Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.